Bueno, básicamente es velocidades de aturación muy altas, escenas que suceden muy rápidas, ese acto de una gaviota coger un pescado que han tirado los marineros como descarte, dura décima de segundo, lo coge del agua y echa a volar, y la siguiente foto ya está de espaldas, alejándose, y escasa profundidad de campo. Tengo que decir que tú prácticamente no ves ni lo que estás haciendo, tú te tiras la cámara a la cara, aprietas el botón de enfoque, y por arte de magia, si está bien configurada, aquello que tú ni siquiera ves, aparece luego, captado. He sacado más o menos una estadística, y es un 85% de fotos nítidas en situaciones complicadas, como que hay olas y mar, y te puede enfocar en cualquier parte, menos en el bicho que tú quieres. O sea que, bueno, fijaos si es importante la configuración de la cámara. Habéis visto en un momento dado que ponía velocidades superiores a un cienavo de segundo, por supuesto es un milavo de segundo, son velocidades de obturación muy rápidas, muy altas. Luego habéis visto también cuando estaba configurando la velocidad de la cámara, que ha llegado a un 250avo y se ha parado. Si el flash no está todavía activado en disparo a cualquier velocidad de obturación, en el modo H, es decir, hay un modo en el flash en el cual puedes decirle que por encima de un 250avo también dispare. Si no hemos hecho esto, encontraremos esa limitación a partir de un 250avo de segundo, no vamos a poder sincronizar con el flash. Esto nos va a pasar con cualquier flash que no sea de la marca y tendremos que adquirir un flash de la marca que permita esta cuestión. A un 250avo no puedo detener una gaviota en vuelo que viene hacia mí a toda velocidad, no puedo. O tengo un flash que me permite decirle un 4000avo, un 2500avo y que sincronice esa velocidad o no lo conseguiré. En esos momentos la forma de actuar del flash, aunque lo veremos ya con más detalle cuando hablemos del flash, lo que hace es emitir una luz casi continua, es decir, emite unos destellos tan juntos que aseguran que durante el tiempo de obturación, tan corto, tan rápido, la luz está llegando al sujeto. De otra forma no podría sincronizar perfectamente el disparo de flash en ese lapso de tiempo tan corto, no se puede. No con estos precios de cámara ni con esta tecnología, entonces tenemos que hacerlo con esta función. Él empieza a disparar casi antes de que se abra el obturador y deja de disparar casi después de que se cierra el obturador. Entonces aseguramos que la luz ha llegado ahí. Benito, preguntan en el chat que en el vídeo por qué no utilizabas el parasol. Bueno, no estaba disparando a contraluz, si os habéis fijado. Entonces el parasol en el 70-200 milímetros, según qué gama de distancias focales, me viñetea la fotografía. Como no quiero el viñeteado y no preciso del parasol, al no estar disparando el ángulo de riesgo con el sol, siempre tenía sol cerca o lateral o de espaldas, pues no he precisado de usar el parasol. El estabilizador aquí no hace nada. La velocidad de obturación es tan alta que congela el movimiento tuyo, del agaviota y del barco. No es un día de nada. Y como los estabilizadores de imagen, bueno, ahora nos hablará el compañero Óscar, pero yo les tengo manía del pasado, es decir, noto que las curvas MTF de un objetivo estabilizado a uno no estabilizado son peores, pues no hago distinciones. Es decir, yo tengo un objetivo sin estabilizar. El estabilizador tampoco actúa sobre el sujeto que se mueve, actúa sobre ti, sobre el fotógrafo. Una gaviota que se mueve en el cuadre no ayuda a que esté más nítida, ayuda si tú te tambaleas. Además, estoy disparando el flash a un cuarto de potencia. Esto es un ciclo de estello muy corto que ayuda a congelar la imagen, a que parezca nítida. Habéis visto cómo las gaviotas lucen ese blanco impoluto. Es porque la sombra que hacen ellas sobre su estómago al tener sol más arriba ha sido aclarada por el flash. Es decir, el flash, bien compensado, en modo manual, para un rango de distancias entre 4 y 6 metros, me ha aclarado esas sombras. Y en la gaviota aparece un blanco luminoso de Ariel. Bueno, vamos a seguir entonces. El seguimiento en estas fotografías que habéis visto está en AI Servo. He ajustado en una de las imágenes el seguimiento rápido para poder cambiar de un sujeto a otro rápidamente y que no intente mantenerme enfocado al que tenía. La sensibilidad baja, si activara la sensibilidad baja, sería más fácil seguir a un sujeto pre-enfocado ya. Es decir, si yo ya he enfocado un sujeto y lo mantengo pulsado el enfoque, aunque el sujeto cruce por obstáculos y se mezclan otras aves por en medio, los sensores de forma inteligente van a intentar mantener ese sujeto a foco y no se van a perder en otros que se cruzan a distintas distancias de la cámara. Esto es muy útil cuando es una garza real volando entre gaviotas. Si tú quieres la garza, pues lo pones en sensibilidad baja y no va a intentar cambiar rápidamente de distancia. Se va a mantener en una. Sin embargo, la sensibilidad alta lo que permite es que puedas cambiar muy ágilmente de sujeto. Esta foto es una garza, de repente se cruza un cor moral y vas para allá, de repente vas para allá y cambias y no pasa nada. Aquí es donde se ajusta la sensibilidad de seguimiento del iServo. Esta sería la interfaz de la cámara que permite ajustarlo a más rápido o a más lento. Así que si lo permite, bueno, pues ya sabéis lo que es más rápido y más lento. Más lento le cuesta más perder a un sujeto concreto que queréis mantener a foco y rápido significa que podéis cambiar muy rápidamente de un sujeto a otro solamente con ponerle el punto central encima. O el que tengáis activado. Bueno, luego cuando lo tenéis en iServo, podéis activar una prioridad a la primera y segunda imagen. Yo la tengo activada en el primer caso. Es decir, la primera tiene que estar enfocada y las siguientes debe intentar la cámara, tratar de seguir el movimiento. Debe tratar de mantener el sujeto a foco. En el siguiente, prioridad a velocidad de avance, este o en este a foco el sujeto, vamos a poder disparar. Con un sujeto estático, bueno, lo podemos aplicar. Si tenemos mucha profundidad de campo, lo podemos aplicar. Pero en el caso de las fotos que hemos visto así de acción, no es posible. Y que tanto en la primera foto como en las siguientes tenga prioridad la velocidad de avance. Entonces, siempre vamos a poder disparar la foto, siempre. Pero no se garantiza que el sujeto vaya a estar a foco. Para mí la más útil es la primera, en la cual la prioridad es el enfoque y luego el seguimiento. El método de seguimiento, podemos tener prioridad al punto de foco principal. Es decir, si he activado el punto central, cualquier cosa que pase por el punto central me va a permitir disparar. O seguimiento al sujeto. Entonces, se producirá un cambio automático entre puntos AF. Yo lo tenía en el 2. Aquí es donde en algunas cámaras se configura, digamos, el tipo de autofoco. Con el AF Drive lo que cambiamos es AI Servo, AI F o One Shot. Es decir, si enfocamos y disparamos, si va a haber un seguimiento, perdón, si va a haber una detección de sujeto, movimiento o estático. O si va a haber un seguimiento continuo con predicción, con predicción de enfoque. Este sería el botón AF Drive. El botón Mode me permite cambiar de manual a modo B o AV o cualquier modo de exposición. Y luego el otro botón que veis en la parte inferior izquierda, que es como un cuadradito con un puntito en el centro y un corchetito, es, digamos, el área de medición. ¿Qué área vamos a medir? Ahí es donde tenemos que poner la puntual o la más precisa posible, que será la ponderada centro, en este caso. Aquí hay otra configuración muy importante en fotografía de aves, que es que hace que nos perdamos el 80% de las fotos de acción de animales o de personas o de deportes o cualquier cosa que sucede muy rápido. Es el accionamiento del objetivo cuando autofoco es imposible. He enfocado un sujeto y le he hecho tres fotos. Ahora vuelvo a enfocar y por alguna desgracia, pues la camisa que es blanca, por ejemplo, la prenda que es blanca y no tiene arrugas, no encuentra enfoco. ¿Qué debe hacer la cámara? Si le digo que busque enfoque, hará todo el recorrido de enfoque, desde la distancia mínima de enfoque hasta infinito. Y no sé dónde se va a parar, va a separar infinito y ha perdido la visión de lo que estaba sucediendo. Aquí es cuando hay que desactivar la búsqueda de enfoque. De forma que si no encuentra foco, no se mueva. Yo volveré a encuadrar en la cara, volveré a tocar y si ahora sí, lo enfocará precisamente. Pero no he perdido de vista la escena. Esto es lo que sucede si no activo esta función. Que hacemos todo el recorrido y pierdo visión de lo que está sucediendo y no puedo disparar. Entonces cuando estoy en un escondite y viene un pajarito y le enfoco y le disparo y en la siguiente a lo mejor le cojo la barriguita y no enfoca bien. Si no lo tengo activado, hace boom y empieza a hacer el recorrido de enfoque y pierdo la visión de qué estaba sucediendo ahí. Se me queda todo desenfocado y tengo que volver a pulsar en una zona de contraste que ni siquiera veo. Que a lo mejor como no veo qué está sucediendo, igual estoy en el fondo y me enfoca al fondo. Pierdo un tiempo precioso. Así que esto es muy importante y es lo que hace que muchas fotos de acción tengan éxito. La ampliación de autofoco con el punto seleccionado, lo puedo hacer que active puntos de ayuda alrededor del que elijo. De forma que funcionen como uno de gran tamaño donde buscar al sujeto, donde encontrar enfoque. Yo lo tengo en esa función. Hay puntos de ayuda alrededor. Por ejemplo, cuando el sujeto es muy pequeñito, se está moviendo en una zona muy grande y no tengo mucha profundidad de campo. Algo de lo que no hablamos lo suficiente en la sesión anterior, porque fue muy densa, es dónde enfoco. Y esto es una cuestión que ataña al manejo de la cámara. Y es una duda que tiene un gran número de fotógrafos. Fotografiar un paisaje, como contábamos con José Manuel Saiz, no es poner el enfoque infinito y salir a buscar al campo. No, muchas veces, si nos damos cuenta de lo que tenemos en el encuadre, resulta que a 5 metros, a 3 metros, empieza a salir ya a ver algo en el encuadre. Y a 3 metros, aunque pongo en f22, si el enfoque está infinito, no va a salir enfocado. Está claro que ahora con el soporte digital hemos perdido la marca de los objetivos de las distancias hiperfocales. A ver si lo tengo aquí. Sí. Mirad, este es un objetivo antiguo de enfoque manual. Y ahí veis, aproximadamente en el anillo central de la lente, en un anillo fino en el centro de la lente, pegado a las distancias de enfoque, vienen los diafragmas con unas rayitas. Es decir, los diafragmas nos aparecen muy cerca de la parte trasera, donde está la tapa, nos aparecen en medio y nos aparecen en la parte más superior, cerca de las distancias de enfoque. Aquí, en la parte superior, ves que hay un rayado, hay unas rayitas del F4, del F8, del F11, hasta las distancias. ¿Qué teníamos que hacer con este tipo de objetivos? No hacía falta enfocar. No era en autofoco y no hacía falta enfocar. Tú decías, voy a poner un F8. Cogías el aro de enfoque y ese infinito, que es como un 8 invertido, lo girabas hasta que coincidía con la rayita que está el F8. ¿Lo veis más o menos? Vale. Cuando ponía el infinito en la marca del F8 de la izquierda, en la derecha me aparecía un metro. ¿Esto qué significaba? Que todo lo que estuviera entre un metro e infinito iba a estar nítido. Ya no tenía que enfocar. Ya podía salir a la calle y mientras no haya algo a medio metro o a 0,80, mientras todo esté entre un metro e infinito, todo estaba nítido. En el caso del F4, pues igual. Fijaos que ahora mismo en la posición que está, si miramos el F4, tenemos desde dos metros hasta un metro, aproximadamente. ¿Lo veis? Tengo un metro de profundidad de campo a F4 con un 24 macro de sigma. Pues esto era muy útil. Saber de dónde a dónde tenías nitidez era muy útil. Para el fotógrafo paisajista era muy útil. ¿Cómo hago esto en digital? ¿Puedo seguir haciéndolo en digital? Pues puedo. Lo que pasa que no es tan fácil porque los objetivos, muchos objetivos, ni siquiera tienen marcas de distancias. No tienes una información de distancias. Los objetivos estos que son de plástico, de un precio muy bajo, tú miras y ahí no pone infinito, ni un metro, ni medio, ni ninguno. No hay ninguna información de distancias. Lo que pasa que si te has impreso una tabla de distancias hiperfocales, que yo recomiendo que te la imprimas en un tamaño pequeñito, la plastifiques y la enganches en la mochila o la lleves dentro de la mochila, puedes consultarla. Vamos a poner un caso supuesto. ¿Cómo puedo enfocar ahora en digital? Es decir, sin tener que enfocar con el autofoco, porque no sé dónde enfocar para maximizar la profundidad de campo, ¿dónde enfocáis? Si queremos que salgan estas ocho filas de personas sentadas, ¿dónde enfoco yo? O si quiero este paisaje, pues que empieza a dos metros de mí, hasta el infinito, ¿dónde debo enfocar? Bueno, vamos a poner un caso práctico. Vamos a imaginar que tenemos una cámara de formato completo, que tenemos un 35 milímetros y que vamos a utilizar un f8. Vamos a ver la tabla. 35 milímetros f8, 5,14 metros. Lo veis ahí, 5,14 metros. ¿Qué significa esto? Que si tuviera una cámara de las antiguas, una cámara clásica, y pusiera el anillo de enfoque a 5,14 metros, desde 2,5, 2,6, hasta infinito, estaría todo nítido. Estaría aplicando la hiperfocal. Ahora no puedo, ¿qué hago? Bueno, no pasa nada. Simplemente tengo que imaginar la distancia. Calculo, puedo dar pasos, pero puedo calcular algo que está a 5 metros. Esta columna con ese póster de Camón está a 5 metros. Enfoco ahí y ya puedo ponerlo manual el enfoque o hacerlo a mano y no tocarlo. Ya está, no hace falta que enfoque. Todo lo que esté entre esa distancia y infinito estará nítido. Perdón, entre la mitad de la distancia y infinito estará nítido, correcto.